hola que tal a todos amigos y gente de youtube hoy nos vemos de nuevo después de mucho tiempo en el que no subí ningún vídeo y en este vídeo vamos a descargar Tuneo Utilities 2013 que este es un programa para mantener optimizada la pc nos optimiza limpian entrada de registro haciendo programas que no ocupamos es muy bueno este programa bien esta es la versión más reciente hasta el momento ya que pronto saldrá la 2014 yo creo que saldrá a mediados del 2013 ya pronto saldrá pero mientras vamos a descargar la 2013 bien lo primero que vamos a hacer es irnos al link en la descripción del vídeo y nos vamos a llevar a un navegador y lo vas a operar nos va a llevar a la página de megas en la que solo vamos a esperar a que tenga la página y vamos a marcar una casilla que dice aquí que acepta los términos y van aquí en AA pesa 25 megas no es tan pesado este usted termina la descarga normal yo lo voy a cancelar porque ya lo tengo y ahora nos vamos a ir a la carpeta en la que haya dejado la descarga de su navegador en mi caso yo lo descargué en mi escritorio y tendremos un archivo RAR como éste este archivo RAR le vamos a dar clic derecho a extraer aquí y nos va a dejar esta carpeta dentro de esta carpeta tendremos estos archivos que es lo que necesitamos para tener el Tuneo Utilities Full bien primero que vamos a hacer es instalarlo lo que vamos a hacer es desocupar este programa que es el Setup vamos a dar doble clic vamos a decir que sí y vamos a marcar todo lo que esté aquí y lo más importante es marcar esto que es una instalación definida por el usuario ya que si no nos va a permitir aquí al final y no lo vamos a tener full lo vamos a marcar vamos a clic en siguiente y vamos a esperar a que nos abra el instalador bien esta va a ser la ruta en la que se nos va a instalar el programa yo recomiendo que la dejen por defecto pero si la quieres cambiar pues le das clic en explorar y buscas un destino le damos clic en siguiente aquí dejamos marcado todo le damos clic en instalar va a comenzar la instalación así que vamos a tener que esperar a que termine terminada la instalación es importante que desmarquemos esta casilla que dice iniciar Tuneo Utilities la tenemos que desmarcar y dar clic en finalizar el internet solo tenemos que cerrarla bien ahora lo que prosigue es que si nos fijamos en la barra de tareas tenemos un icono de Tuneo Utilities y si no lo cerramos no vamos a poder craquearlo bien lo que vamos a hacer es dar clic derecho sobre la barra de tareas y abrir el administrador de tareas bien ya este nos abrirá el administrador de tareas de Windows ya sea que lo abras así o con control al suprimir lo puedes abrir como tu quieras y bueno luego vamos a buscar si tienes en Windows XP te aparecerán así los procesos si vas a buscar este de Tuneo Utilities igual en Windows 7 y Windows 8 buscas aquí en detalles no en procesos en detalles buscas en Tuneo Utilities y el que esta abajo hacer clic derecho y finalizar el árbol de procesos bien aceptas y dices finalizar el árbol de procesos y listo si vemos en la bandeja del sistema ya se nos quitó el icono bien supongo que esto debe de funcionar a todos si no les funciona pues ya me avisan por un comentario que es lo que les dice si no se les cierra otra cosa y tendremos que usar un método mas complicado pero yo creo que debe funcionar con esto bien bueno ahora vamos a ir a la carpeta que descargamos y vamos a ejecutar el patch vamos a abrir la carpeta que dice patch y este archivo le vamos a dar clic derecho ejecutar como administrador vamos a decir que si y se nos abrirá una música ahora solamente tenemos que dar en patch en username podemos poner cualquier cosa bien ahora solo tenemos que dar en exit ya lo tenemos parchado ahora vamos a ir al escritorio el programa nos debió de haber dejado en el escritorio dos accesos directos vamos a seleccionar el que dice tu neobutility vamos a dar clic derecho propiedades y abrir ubicación o buscar destino nos va a abrir esta carpeta la vamos a minimizar y nos vamos a ir a la carpeta que descargamos aquí vamos a entrar a tu neobutility esta carpeta que dice aquí vamos a abrir y vamos a entrar a la carpeta que dice crack vamos a dar clic derecho sobre that wizard y lo vamos a copiar otra cosa que quiero decir es que tal vez tu antivirus detecte esta carpeta como un virus pero te lo puedo asegurar 100% que no es un virus ya que no soy idiota para instalar un virus en mi PC y aparte seguir un tutorial para que los demás se lo descarguen bien esto sucede porque varios antivirus detectan los cracks como virus porque supuestamente son ilegales y todo ese rollo puedes investigar y veras que es cierto bien entonces copiamos su dat wizard y lo vamos a copiar en la carpeta de tu neobutility hacer clic derecho pegar reemplazar el archivo del destino y continuar listo ya esta terminado ahora es abrirlo normalmente bien vamos a ejecutar el acceso directo que esta en el escritorio vamos a decir que si aquí y veremos que esta diciendo que esta actualizando y es la versión mas reciente del producto de tu neobutility esto como se los digo esta hasta el momento yo creo que ya pronto estará saliendo la 2014 pero hasta el momento es la mas reciente vamos a clic en finalizar y aquí esto es para recibir noticias de tu neobutility a tu correo electrónico puedes dejar esto asi ponemos demarcamos la casilla le damos en siguiente esperamos y damos en finalizar bien como ven no nos aparecio ninguna alerta de que nos quedan 30 dias de prueba o que ya nos expiro nuestro periodo de prueba podemos dar clic en iniciar analisis ahora y estar analizando como se los digo este programa es para mantener optimizada la pc ayuda mucho a hacer mas rapido la pc a evitar que se nos haga lenta con muchos archivos limpia el disco duro es muy bueno yo también en un principio no me lo queria descargar ya que no yo pensaba que no servia para nada pero una vez lo probé y me sirvió de mucho asi que yo recomiendo 100% que se lo descarguen y lo instalen bien por el momento esto ha sido todo el motivo por el que no había subido videos es porque tuve un grave error con mi pc instalé mal una aplicación y se me tuvo que se me borro toda mi configuración todo mi windows entonces tuve que reinstalar prácticamente todo estoy todavía actualizando drivers y todo es por eso que mi micrófono esta desconfigurado y no se si se escuchan todavía al fondo se escucha un ruido bastante feo molesto que ya no se escuchaba en mis anteriores tutoriales pero ahora como se me desconfiguro mi micrófono no tengo los drivers los programas se me borraron pues ya se escucha un poco mal bien esto ha sido todo nos vemos para la próxima dale me gusta comenta y suscríbete chao chau